Iris, bota medio chapa, chapa, chapa. No, voy a dormir en la fiesta. ¿Otra vez? Porque yo así me voy a dormir en la fiesta. ¿Otra vez? Sí. ¿Quién te llama? ¿Tu novio? ¿Otra? Iris. Me llamo. ¿Tu amor te llama? Pero yo era tu amor. No, porque vos me pediste. Hola. Sí. Hola, amor. ¿Hola, amor? ¿Quién es? ¿Cómo se llama tu amor, Brian? No. Ah, ¿quién entonces? Para vos no me preguntes porque estoy hablando con el teléfono. Ah, bueno. Hola, chiquita. ¿Con quién hablabas? No, tampoco no. ¿Con quién hablabas? Con Bra. ¿Con Bra? ¿Y vos le decís, mi amor, a Bra? ¿Y por qué le dijiste amor? ¿Y qué dice? ¿Qué quiere? No, lo dice. Quería jugar a la pelota. ¿Quería jugar a la pelota? Sí. ¿Qué le dijiste vos? Muy cargoso. Muy cargoso. Sí, es re cargoso, ¿no? ¿Por qué es al lado de esto? Están durmiendo. No, lo bitch. No. No, no. 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 ¡Gracias!